A ver, hola, soy Bad Moloro, estoy aquí recibiendo Toña del Cucudrulo Asesino Que es una especie de cucudrulo muy grande, muy grande, muy grande que se me quiere comer Ese de ahí en concreto ¡Ahí va, ahí 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 va, que viene, que viene ¡Ah! 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 ¡Se me quiere comer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero yo soy buena gente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Traca! ¡Traca! ¡Pum! ¡Hala! Y ahora me quito de en medio, claro, antes de que me toñe otra vez el hombre ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué viene la gente! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ahí va! ¡Ueh! Casi, se creía que me iba a toñar, pero no ¡Eje! ¡Otra vez te creías que me iba a toñar, Cucudrulo! ¡Ey! ¡Taca! ¡Pum! ¡Ay! Me ha toñado ¡Eh! ¡Mira! ¡Pa' ti! ¡Eh! ¡Quita! No es que le estoy pegando a Cucudrulo, asesino La paliza de su vida, hombre Para que venga a distraer ¡Ah! ¡Ah! ¡Me se come! ¡Ah! 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 ¡Metele el dedo en el ojo! ¡Va la conoce, idiota! ¡Tala morrera! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Pa' bruto yo! Venga, otro bidón de esos Toma, toma ¡Te tiro batarán! ¡Pa' que te explote en la cara! ¡Ja, ja! ¡Ya te mateo, el morrero! ¡Hala! ¡Al agua! Si es tu sitio Si es tu sitio, siempre acaba igual Tú eres un Cucudrulo ¡Nos vamos a caer! ¡Nos vamos a caer! Oye, Cucudrulo Bueno, bueno Bueno, bueno No nos hemos caído Espera, si os he traído a Cucudrulo Ya, ya se ha suicidado otro aventurero de estos Siempre, siempre, siempre acaban igual ¡Hala, no! Tenía una morrero avioneta ¡Morrero avioneta power! ¡Wuuuuh! ¡Morrero avioneta power! Tiene licencia para eso Es verdad, eso era un orangután Batmololo, batmololo Te partra la carapeña por la calle Salta del avión Porque usas la escalera es de niña No, voy a irme a partir la carapeña Por la calle Con forma humana Acaba de decirme Que máscara negra Ha contratado asesinos Para matarme Va el ordenador Va el ordenador ¿Asesinos? ¿Son más de uno? Eso es Y lo oyó de un hombre Atragando el ordenador Atragando la tarjeta de memoria ¡Uuuh! ¿Qué apropiado que tenga fotos De cada uno de los asesinos a sueldo Su obsesión acabará con él Y ahora le mola quemarle la cara a los demás Este nombre no lo reconozco Copperhead Extraño Los informes hablan de un hombre No de una mujer 14 fugas Debe ser el tercer O el séptimo Copperhead ¡Ahí va! Lo ha hecho Fosfatinilla Es fan de Blade Runner Alias Deadshot Y yo siempre lo confundo Con el primero que ha salido Pero qué Sospechoso de muchos asesinatos Peligroso Y temerario Lester Buczynski Un matón callejero Se hace llamar Electrocutor ¡Wow! Bueno ya no Y su talento es pegarle patadas a la gente En la gargantilla ¿Qué tiene esta mujer en contra de los cuellos? Una noche para matar al murciélago Al murciélago orangután Murciélago orangután Murciélago orangután Le van a hacer papilla Entre todos Bueno ya no Dejad de contarme pinícula Y dejadme partir de la garganta ¿Qué es lo que piensa hacer? Pienso averiguar Pienso partirle la cara a todos Y cada uno de ellos Después buscaré a Máscara Negra Y le partiré la cara también Porque yo tengo una pasión Partirle la cara a la peña por la calle Una tontería Pero se da cuenta de que usted y yo Somos los únicos que conocemos La verdadera identidad de Batman Esos asesinos fracasarán en su misión Si pasa la noche aquí entrenando Como había previsto Pondrán en peligro a inocentes Para llamar mi atención Así que tengo que salir de ahí fuera Y partirles la cara a todos ¿Es una idea mejor Ponerse en su punto de mira? Solo hay una persona en Cotam Que puede echarle el guante a algo así El pingüino Ha estado siguiendo a Sionis Su próxima parada era un encuentro Con los hombres del pingüino Así que vamos allí A partirle la cara Vale Usa el balto ordenador Para analizar la tarjeta de memoria Ya lo he hecho La ficha del cucurulo No sé qué Mejorar Podemos elegir uno Mejorar referencia de controles Mejorar de combate cuerpo a cuerpo Mejorar depredador invisible Aturdimiento prolongado Colgarme el techo ¿Lo tengo automático o qué? Si lo debo de tener Vale Pues nada Voy a poner Por ejemplo Voy a poner Coraza de combate 1 Sí No tengo más puntos ¿Verdad? Ah que va como por moneditas Bueno es igual Ya lo investigaré Ya he visto el perfil de cucurulo ¿Y ahora qué? Modo desafíos Interroga al vendedor de armas de pingüino Pues ala A la mololovioneta Subir a la mololovioneta Ah ¿A dónde quiera ir? Quiero ir a partir de la cara A otro Muy bien Yesebel Plaza Yesebel Plaza Interroga al vendedor de armas del pingüino Quiero ir allí ¿Por qué no me dejáis? Batcueva Allí En el mapa de Hortansity Selecciono un punto de entrega de la batalla Para viajar rápidamente a ese lugar de la ciudad Aquí quiero ir en concreto ¿Qué tengo que ir aquí? Torre de comunicaciones Casco antiguo Punto de entrega de la batalla Viaje rápido al distrito Park Road Torre de comunicaciones de Park Road Sheldon Park Zoom para afuera Así mucho mejor Zoom para afuera Eso es Quiero ir allí No No puedo Ah no mira Quiero ir aquí Claro Ya lo entendí Ya lo entendí Creía que eso era la batcueva Pero no Es el punto de entrega Buñao Buñao Pues ya tengo más trabajo Voy a partir la cara a un montón de peña Es lo que me apetecía hacer hoy Y al primero que se me cruce Le voy a dejar la cara como Hecha un higo ¿Dónde está el brillo? ¿Dónde está el ajuste de brillo? Parece que las opciones se mueven despacito Ahí no era Será en opciones de juego Ya lo miraré Es que está todo muy luminoso para un juego de Batman Iba a oscurecer un poquito Bueno, ¿qué? Batman Ese tiene un rehén De frente Solo voy a conseguir que me maten De un disparo Y al rehén también Pero no esperarán un ataque desde arriba Nadie lo hace ¿Esa brosa de ahí está con vosotros? ¿Estás loco? Estábamos atendiendo una incidencia Ué, sorpresa Ja, ja A tomar viento Bueno, entendió Más o menos A ver si cuando acabe esta misión Me puedo dar un paseo por la ciudad Que me haga una idea del terreno que tengo Para cubrir las misiones y la aventura Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Me han matado O sea que por ahí no era Bueno, como un castillo de naipes no He caído como una rata Oye, pégale a tu propio cadáver cuando te mueras, chaval Antipático Es un antipático Me va a caer mal, eh El Máscara Negra me va a caer mal Pero mal El Joker era más simpático por lo menos ¡Oh no! ¡Otra vez lo mismo! ¡Ah! ¡Me he desenfocado! ¡Socorro! Puedo soltar perdigones de humo para ocultarme Tengo que ponerme a cubierto No podrá disparar al que no ve ¿Qué? Si voy de frente Solo voy a conseguir que me maten de un disparo Y al rehén también Mira que soy pesado, eh Todo lo que hablo, chaval Todo lo que hablo Y... ¡Sorpresa! ¡Ueh! ¡Sorpresa! ¡Ajajaja! Te he quedado con las ganas ¿Ahora qué? Si es que me van a matar ¡Niopín! Si me meto por ahí me matan Vamos a ver Vamos a ver si hay otro Si hay otro Si me he metido demasiado pronto Si salí demasiado pronto de la reja Si me meto en el conducto de ventilación Podré acechar Acechar, acechar Le vamos a acechar ¿Cómo voy a salir? ¡Eliminar! ¡Uey! ¡Tronco! Ponte a salvo Y llama a la policía He dicho Si no me haces caso Morirás A manos de los malos Tananananananamololom Tananananamololom ¡Eliminación! Te he eliminado Me falta uno, ¿no? Uno armado ¿Dónde? Soy bueno yo Solo quiero que te pongas a salvo Ponte a salvo Un enemigo armado detectado ¿Dónde está? No lo veo con mi batradar Allí arriba Vale Batradar Batradar A ese tonto lo voy a eliminar ¡Hala! Vete de paseo Esto para abajo ¡Pain! Y acabo de sacar la pierna Así ha hecho Y ahora que para dónde voy He hecho de menos un botón De esos estúpidos patéticos Rollo Campanilla Que me diga para dónde tengo que ir Los juegos de hoy en día Son tan 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 para estúpidos Bueno, 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 bueno No creo que el fallo en el funcionamiento Se deba a la tormenta Debo establecer un escenario Y averiguar qué ha pasado Debería empezar identificando a la víctima Necesito un código de... A ver, escáner de pruebas ¿A qué víctima? Ah, esta víctima Escanear pruebas Escaneando, escaneando La víctima es David Shannon Un empleado de Gotham Optics Que vino a reparar Un repetidor estropeado ¿Pero qué lo mató? ¿Qué lo mató? Hmm Lo sabré escaneando El impacto de ADN En el muro El impacto de ADN En el muro Reconstruyendo el crimen Lo tiraron desde ahí El análisis de impacto Indica que la víctima Murió por una explosión originada En ese panel de acceso Vaya por Dios Y yo lo intento Debería escanearlo Para buscar vistas Vamos a escanear Vamos a escanearlo Qué remedio Bueno, ya Ué Escanear de pruebas Es este ¿Cuál es el escanear de pruebas? Aquí Escanearlo Parece que manipularon el panel Para que explotara Al usar una tarjeta de acceso Hmm Alguien no quería Que arreglaran la torre Y parece que dejó Un par de huellas dactilares Alfred Voy a cargar unas huellas Para analizarlas He sabido por el ADN Quien era ese señor Exactamente Estoy buscando Y no sé De quien son las huellas Que hay aquí Son de un tal John F. Baker Un criminal De poca monta Trabijeros mayormente Olé Olé ¿Qué es curioso? Está muerto señor Recuperaron su cabrón El cadáver del distrito Diamond Hace menos de una hora Parece que están atando cabos sueltos Parece que están matando cabos sueltos Puedo piratear el panel bomba Con el secuenciador criptográfico Pero necesito los códigos de encriptación De la tarjeta de la víctima Si reviso el escenario del crimen Podré encontrarla Ayy Tarjeta No Escenario del crimen Uuuu Escenario del crimen Estoy buscando la tarjeta de la víctima Tarjeta de la víctima ¿Dónde estás? Sigue el rastro rojo Para hallar pruebas ocultas Sigue el rastro rojo ¿Qué? Sigue el rastro rojo Sigue el rastro rojo Ya la hemos liado Esta gente pretende que piense Está ahí Si está ahí La veo La veo ahí Saco en la bahía La tarjeta Sigue el rastro rojo Al reconstruir el escenario del crimen Ah, ahí está Mira Ya la entendí Ya la entendí Alguien que haga Sigue el rastro rojo ¡Buen! ¡Pum! Allá va Ve, está ahí Se dijo que sí Que la había visto yo ahí Ahora ya me dejan abrir Puñeta lo que ha costado Que me dejaran abrir La puñetera rejilla Chaval Escaño de pruebas Tarjeta de visita Escanear Escaneada Ya tengo los códigos de seguridad municipales Venga Piratear los paneles de acceso De la torre de red A ver Ahora sí Desdichado Oh, esa era su contraseña Y ha muerto por un ataque de mala suerte Qué justicia poética Ahora me van a poner otra pinícula A esta gente le gusta hacer pinículas más que juegos Los de Rocksteady no me ponían tantas pinículas Carga o qué Alfred, contacta con la policía Infórmales del cadáver Y envíales los datos de mi análisis Ciertamente ¿Significa eso que ha encontrado la fuente de las interferencias? Eso creo Ya puedo pasar, sí Hola Está duro, eh ¿Y cómo lo han cerrado ellos? Bueno Vamos a piratear otro dispositivo ¡Uy va! ¿Cuántas paredes has volado para llegar aquí? ¿Cuántas cabezas has roto? Unas cuantas Y he volado dos paredes Espero que no traigas la violencia a mi torre Y Al último tipo no le fue muy bien ¿Quién es? Ah, eso sería fácil Y no me gusta regalar la información Mírame como un gran misterio Creía que ibas a decir enigma Es enigma ¡Qué original! Te creerás muy listo Pues a ver qué te parece He tomado el control de varias torres por la ciudad Mirad cómo muevo los dedicos Uy, eh Te reto a encontrarlas y arreglarlas Pero ambos sabemos que no podrás Esta de aquí prácticamente suplica que la desactiven Y eres incapaz de piratearla Vaya fiasco Vamos a ver Zona de exclusión Contraseña aceptada La máscara negra No le va a gustar esto ¿De qué estás hablando? Muevo los dedicos Uuuuh Estás deseando saberlo Ves, cállate ya Vaya rollo más raro que se traen estos dos, ¿no? Más buscados Con el disruptor desactivado Puedo viajar aquí con la Batala Puedes viajar aquí con la Batala Estos relés forman parte de un sistema de seguridad distribuido ¿Qué estarán protegiendo? Ese debe ser el centro de operaciones de Eregva Hay que hacerle una visita Bueno ¿Os está gustando la serie? ¿Os está gustando la serie? Pues darle me gusta Decídmelo en los comentarios No me he enterado de nada Como acaban de decir en el juego Eh, poned... Podéis poner el vídeo en favorito si queréis Yo lo agradezco como yo Muchas gracias Por ver mi vídeo Hasta luego ¡Gracias!